¿Estamos? Bueno, Luis, muchas gracias por atendernos. A dos días de arrancar el baile, coméntanos qué hay detrás de esta obra, qué hay detrás del baile. Bueno, detrás del baile hay una historia, porque esta obra fue muy emblemática en los años 50. Lo maravilloso es que se va a descubrir otra vez, con una lectura más aproximada al espectador del siglo XXI. Es una obra maravillosa, que creo que lo que propone es un... Digamos que el baile es un recorrido por el peripro vital de tres personajes que resulta muy emocionante. Es una obra que participa de la comedia, que participa del melodrama, que nos vemos identificados, y si no nos vemos identificados, nos va a remitir a gente que conocemos. O sea, con lo cual se crea una cercanía muy tierna y emocionalmente muy implicada. Quiere decirse que creo que el espectador se va a implicar emocionalmente, tanto en la risa como en que, a pesar suyo, se le suelta alguna lágrima. ¿Usted cree que Edgar Neville, el autor de la obra, es uno de esos dramaturgos olvidados? Sí, yo creo que sí, que es alguien a quien esto, por ejemplo, va a ayudar a que se descubra Edgar Neville, ¿no? y que creo que hay una generación de escritores cineastas que están un poco olvidados y que merece la pena que nos reencontremos con ellos y creo que esta obra posee unos valores muy interesantes que vamos a descubrir quién era Neville. A dos días del estreno, ¿cómo han preparado esta obra? Bueno, hay mucho trabajo porque, empezando por la adaptación Cacho Bernardo Sánchez, que es impecable, novedosa, estupenda, es fidedigna a la obra, pero a la vez, insisto, que nos la ha acercado a los tiempos de ahora y va a encontrar un trabajo estupendo de tres grandes actores encabezados por Pepe Villuela que además, digamos, se ha arriesgado a producir el espectáculo y ha sido una labor intensa de dos meses intensos de ensayos en donde hemos perseguido que sea sincera verdad todo lo que pasa allá arriba y que esa verdad nos la transmitan al espectador y ha sido una labor muy, bueno, digamos que ha sido muy laborioso y que un equipo artístico, empezando por los tres actores pero vamos, escenografía, vestuario, iluminación y música de unos creadores fantásticos que han ayudado a que esto tome una relevancia. Me encanta porque aparentemente es muy sencilla la obra y eso me gusta mucho, es una sencilla, las cosas sencillas son muy elaboradas para que lleguen, no es fácil, quiero decir. Y yo creo que ahí se han aunado, pues eso, el talento de aparte de Susana Hernández, de Pepe Villuela y de Carles Moreu, pues está Gabriel Carrascal en la escenografía, María Luisa Engel en el vestuario, Jean Dietz Doisy en la música y Fernando Ayuste en la iluminación y creo que, bueno, que entre todos ha habido un clima fantástico y lo mejor en estos casos es trabajar contentos, con ánimo y creyendo en lo que hacemos y yo creo que eso se va a transmitir siempre. Es un plus eso, ¿no? Que haya un buen... Sí, que haya un buen ambiente y un buen clima y un buen entendimiento y que todos vayamos a una, porque es verdad que el teatro es... O sea, hay individualidades, pero definitivamente es un trabajo colectivo entre todos, no es escribir, no es pintar, no, es la labor de todo el equipo, de técnicos incluidos, es esencial para que el resultado final se optimice, vamos. ¿Cómo ha sido dirigida a estos tres actores que nos estás a hacer? Sí. ¿Qué ha sido en la carrera de Susana? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido una labor, yo he insistido mucho, me gusta mucho, y para esta obra además que se parte de un cierto realismo, aunque en algunos momentos resulte disparatado o absurdo, pero las absurdeces y los disparates también son... tienen que ser verosímiles. Entonces ha sido una labor de un estudio concienzudo de intenciones, de lo que les pasa, de cuestionar continuamente lo que dicen y por qué lo dicen y qué reciben, o sea que ha sido una labor minuciosa y creo que todos estamos encantados porque creo que todo el mundo crece en una experiencia así. ¿Es buscar? Es buscar, es buscar, es buscar e indagar, y yo creo que incluso estamos a dos días del estreno, ¿no? Se han descubierto muchas cosas, pero sabemos que cuando se estrena un espectáculo se sigue descubriendo. Yo mi labor como dirección es como el jardinero que ya tiene que cuidar el jardín, y he dicho, cuidado con esto, cuidado con el otro, o que viene esto, que viene... Y en ese cuidado de todos está una labor de ir creciendo exactamente. O sea que una obra de teatro muta. Sí, evoluciona, crece, hay que cuidarla, porque tiene también muchos riesgos de que puede deteriorarse, o la seguridad de saberlo ya todo y tal, no hay que estar siempre como el primer día, y eso es esencial para que resulte fresco y atractivo para el espectador. Vamos a cambiar un poco de baile, y voy a hacer una pregunta, bueno, que nos tenéis que expresar y tenéis que contar nuestras opiniones, hablad un poco de lo de antes, de esa parte de política. Usted que tiene una larga trayectoria en el mundo del teatro, ¿cómo ha visto, cómo está viviendo la subida de liga? Pues esto es, me cambia el humor ya directamente, me pone mala leche, y me parece que es un despropósito. Creo que quien hace esto no conoce ni comprende el esfuerzo y el trabajo que esto supone, la cantidad de gente que se está quedando en la cuneta. Es muy difícil, muy difícil que en una entrada de 20 euros, por ejemplo, digamos que la compañía se lleve 8, porque el ministerio, pero bueno, Hacienda se lleve el 21, más el porcentaje de la sala, lógico, más el 10% de autores. En fin, una compañía cuando viaja, tienes gastos, tienen que comer, tienen que dormir y tienen que, por lo menos mínimamente, tener un mínimo sueldo. Y ahora cada vez estamos asistiendo a un deterioro que yo sinceramente, obviamente nosotros hacemos porque nos gusta y creemos en ello y tenemos que hacerlo, porque no tenemos otra forma de sobrevivir o porque nos gusta en definitiva lo que hacemos. Y creo que esto es una salvajada que espero que se rectifique y que volvamos, a pesar de este nubarrón que ha pasado ahora, volvamos a encauzarlo y espero que lo corrijan ya, aunque parece ser que no están en la labor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puesto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!